Está circulando, amigos, el desayuno informativo que tendrá Erika por allí. Hoy voy a estar con Erika. Marilia está en otra gestión allá en el departamento de prensa. Y, bueno, muy feliz día, mujer. ¿Cómo amaneces hoy? ¿Cómo te portas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te mueves? Por allí debe estar Erika. Vamos a ver si no está. Ahí. Ya, listo. Ahora sí me escuchas, mingo. Ah, viste que tú dejas el micrófono. Es que está con el micrófono apagado. Ya está prendido. Pico, dejo el micrófono apagado para escucharte bien lo que te dice tu vecina, mingo. Oye, yo no sé si tú estarás de acuerdo con mi vecina, mujer, pero yo estoy de acuerdo con ella. Cónchale, mingo. Los deportes son los deportes, mujer. Y punto. Los deportes son los deportes. Y, bueno, al final había mucha gente. Se formaron como dos bandos, mingo, después de lo que ocurrió con Julio Mayora, que gana su medalla de plata muy bien merecida en su categoría de 73 kilos, levantando 190 kilogramos. Es verdad. Feliz cumpleaños a Hugo Chávez. Es verdad que el regalo de esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez. Bueno, ahí la puso, pues, ¿no? Bueno, mingo, sí. Pero bueno, recordemos un poco que... Se sigue escuchando al fondo el audio del muchacho. Pero ya estamos nosotros... Bueno, recordemos un poco, hubo muchas notas en la revisión que hacemos a diario para ver la información con lo que vamos a abrir está circulando. Ok. Veíamos que, bueno, que es un muchacho de origen muy humilde, que vive en La Guaira, que incluso su papá comentaba muy orgulloso que él, desde muy chiquito, le anotó ese deseo por el levantamiento de pesas, y que el papá con un palito de escoba y dos latas de leche rellenas de cemento, pues le comenzó a preparar lo que serían sus instrumentos que le permiten entonces ayer formarse, formarse en esta disciplina. Claro. Pero de pronto da estas declaraciones que generan mucha controversia. Claro. Después, más adelante, hace unas nuevas declaraciones en las que llama a su mamá y le comenta que, bueno, que va a cambiar esa medalla por una casa. Porque vive en una situación muy humilde, ¿no? Claro. Entonces, es parte de lo que te comentaba tu vecina, es esta politización de un evento que es deportivo, yo no, yo, claro, lo podríamos haber visto en algunos Juegos Olímpicos, de pronto Cuba, me imagino que Cuba, sus atletas cuando participan, pues tendrán que llegar y rendirle tributo a Fidel Castro y a Raúl y a Díaz Canel en el caso actual de Díaz Canel, pero, bueno, recordemos que Cuba sigue en protesta y sigue con los ánimos caliados. Sí. Y que en algún momento tal vez recuerdas a Nadia Comaneci. Sí, cómo no, rusa. También, claro, rusa, rumana, rumana. Rumana, es verdad. Con Ceauchesco, bueno, me imagino, pero darle las gracias a Hugo Chávez y dedicársela por su cumpleaños, bueno, generó como un sinsabor, sin quitarle, por supuesto. Oye, los méritos, claro. Los méritos, el mérito que tiene, hay una foto hermosísima circulando, viendo los portales casi que a nivel mundial, la publicaron, es el momento en el que hace como una especie de mortal y delante tiene las pesas, esa foto realmente es muy buena, el mérito no se lo quitamos, todo el barrio en donde vive en La Guaira celebró su triunfo, se la dedica a Hugo Chávez, es en donde vemos que de pronto, bueno, nos hace un poco de ruido, el deporte son los deportes. Ahora, fíjate, hablando de Maduro y de Chávez, ¿qué te dice a ti que Maduro no participó en ningún evento por el aniversario de Chávez? No participó en, no apareció por ningún lado, apareció en la noche en el programa de Diosdado Cabello. Así es, Mingo, así es, no fue al cuartel de la montaña, me imagino que habrá habido actos en el cuartel de la montaña, no los veo reseñados, sin embargo, se presenta en el programa de Diosdado, pareciera que está protegiéndose un poco, ¿no? Tal vez se estará preparando para las negociaciones, ¿qué le estará pasando? No lo sabemos, pero se presenta en el programa de Diosdado, donde conversan precisamente por la suspensión que le hace Twitter a la cuenta de Diosdado Cabello. Y Nicolás Maduro, Mingo, le decía que hay que pedir regulaciones bien estrictas contra las redes sociales, cosa que ya hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, hemos visto cómo Nicolás Maduro dice que, bueno, que hay que regular Twitter, que hay que regular las redes sociales, hay que poner las cartas sobre el asunto, me imagino que es un mensaje que le estará dando a su Asamblea Nacional, porque, bueno, eso ya está en la ley resorte, ya la ley resorte, pues la tenemos. Y él comentaba, voy a abrir comillas para citarlo textualmente, aquí en la ley resorte, entran perfectamente regulaciones bien estrictas, para que esas empresas transnacionales tengan que cumplir estrictamente esas regulaciones. Ok. No sé, Mingo, yo creo que ya pudiera ser otra nueva cacería de brujas, porque recuerda cómo a través de las redes sociales casi que es el último mecanismo que nos va quedando a los venezolanos para informarnos, enterarnos y poner en evidencia lo que está ocurriendo en el país. Fíjate que cuando... Entonces... Ajá, sí, no, dime. No, no, dime, dime. No, 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 era un pequeño paréntesis con relación al cuartel de la montaña. Iba a citar a Enrique Aristiguieta, que dice en un tuit, ¿Quién inventó eso del cuartel de la montaña? Ese edificio, es un edificio de la época, lo empezó Castro, imagínate tú, y lo terminó Gómez. Era para la Academia Militar y luego fue Ministerio de la Defensa y luego Museo Militar incluso. Ahora es la tumba de un malvado, como lo coloca Enrique. Y es verdad, ¿quién habrá inventado eso y enterrar allí a ese personaje? Bueno, hacerle un mausoleo, Mingo, no es un mausoleo donde incluso alguna vez hubo... Pero es raro que Chávez no se haya presentado allí en los actos que hubo allí ayer. ¿Por qué Chávez o Maduro? Si se presenta Chávez, yo creo que la gente se asusta. No, no, bueno, Maduro, pues, perdón, Maduro. No, es muy extraño, Mingo. Bueno, recordemos que tampoco lo hizo el 24 de junio, ni el 5 de julio, ni el 24 de julio en los actos por el natalicio del Libertador. Bueno, a menos que esté, será Mingo, será hombre que está guardando cuarentena radical. Por esa variante Delta que él dice que llegó al país, pero que sin embargo la gente de la OPS lo desmiente. Sí. Porque la Organización Panamericana de la Salud dice que eso es como un protocolo para determinar la variante Delta. Parece que hay que hacer un examen muy distinto a la simple PCR. Sí, es verdad. Y entonces la OPS está diciendo que aquí no se ha llegado ese protocolo, que hay unos pasos que hay que dar, que la variante Delta requiere. Eso lo dijo el doctor Silvaín Aldighieri, el gerente de incidente para la COVID-19 de la OPS, que aclaró que hasta el momento no tienen confirmación de la presencia de la variante Delta en Venezuela. Como reportó Nicolás Maduro el fin de semana, recuerda que con eso abrimos casi todas las, se abrieron casi todas las noticias. Sí. Este señor de la OPS dice que para confirmar esta variante Delta se requiere de una secuenciación completa del genoma del virus SARS-CoV-2. Si bien tenemos algunas señales de acuerdo con los protocolos de tamizaje implementados en Venezuela, hasta el momento no tenemos evidencia de la circulación de la variante Delta en el país. Mingo probablemente haya sido entonces que Nicolás Maduro está confinado, está haciendo la cuarentena muy radical. Bueno, es una magnífica lectura que tú le das a esa información, que hablando de la parte política y de la parte electoral, por un sendero va Maduro y Diosdado Cabello, que ayer hicieron además un enfático llamado a la unidad desde la revolución delante de las primarias. Ellos pidieron cerrar puertas a las divisiones, denunciaron una campaña en que los acusan de traicionar el legado de Hugo Chávez. Y por otra parte también hay un rumor muy fuerte con relación a la participación del G4 en las elecciones. Lo que pasa es que no le hablan con la verdad al país y no terminan de decirles que ellos van todos juntos. No sé si con la tarjeta de la unidad o con sus tarjetas, pero sí van a participar en las elecciones. El único que salió ayer fue Guaidó diciendo que no hay condiciones para llamar elección al evento convocado por la dictadura. Palabras textuales de Guaidó y vemos también que Twitter suspendió la cuenta del programa con el mazo dando de Diosdado Cabello. Pero es interesante ese planteamiento porque México está de por medio, las negociaciones. Las negociaciones. En donde ya tienen las maletas listas y ya algunos están en México. Algunos están en México y algunos están maquillándose y preparándose para las primarias, Mingo. Porque David Uzcategui es uno de los que está proponiendo para el 22 de agosto las primarias. Sí. Y yo creo que hay mucha gente de estas oposiciones que está muy dispuesta a participar en esas elecciones del 21 de noviembre. Aún cuando Guaidó diga que no hay elecciones para llamar elecciones. Aún incluso, yo quiero recordar lo que decía ayer la Academia de Medicina, Mingo. Los actos proselitistas de los candidatos en medio de esta pandemia. Porque ayer cerramos nuevamente en Venezuela con mil contagios. Con unas vacunas que ahora la OPS, y vuelvo al tema de salud un poco, que lo quiero vincular. La OPS decía que van a llegar unas vacunas, van a llegar las vacunas chinas. La Sinofark y la Sinovac, pero no es inmediatamente. El vocero de la OPS decía que iban a llegar entre julio y septiembre. Julio está terminando. Ya nos quedan dos días apenas para que llegue julio. Me imagino que será un proceso que nos temará todo lo que queda de agosto y septiembre para que lleguen las vacunas. Entonces, sigue la gente hablando de primarias. Siguen hablando de negociación. Hablan precisamente, comentan que probablemente sea Voluntad Popular, un nuevo tiempo. Bueno, los partidos que forman el G4, los que de allí salgan los representantes. Acción Democrática y Primera Justicia, sí. Ajá, de allí salgan los representantes para esta mesa de negociación. Y bueno, Mingo, probablemente tengamos de nuevo gente que se siente en México bajo la mirada de Noruega a ver qué va a pasar, qué condiciones, qué se va a ceder y qué no se va a ceder. Pero es una oposición que ha diseñado Maduro. Claro. ¿Y por qué son ellos los representantes de todo el pueblo de Venezuela? ¿De dónde agarraron eso ellos? Bueno, porque es la oposición de Maduro, seguramente. Es la oposición de Maduro. Recuerda que Maduro había enumerado sus condiciones para participar en una negociación. Y lo primero que él quería era que le levantaran las sanciones. Y después que le reconocieran las instituciones. Entonces, mira, me imagino que esta oposición que se va a sentar es su oposición que obviamente le reconoce. Mira, ya está corriendo mucho el tiempo. ¿Tienes algunas otras cosas allí? No sé si en materia internacional quieres que conversemos un poquito de Perú. Mingo. Tenemos que hablar de Perú, Mingo. Y yo hablaría de Perú pidiendo a Génesis que nos apoyase con un video, con una parte de las declaraciones que dio Pedro Castillo ayer cuando asumió como presidente de Perú. Sí, están allí. Las tenemos. Tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Listo, Mingo. Sí. Mingo, Pedro Castillo empezó un poco, el video arrancó, se comió un poquito la parte en la que quería hacer énfasis. Esas 72 horas que da Pedro Castillo es a los delincuentes extranjeros que se encuentren en su país. Les da un plazo de 72 horas para salir. Él ayer asume como nuevo presidente, recordemos que después de un largo periodo para que Perú determinase quién ganaba, si Keiko o Pedro Castillo, finalmente Pedro Castillo asume como presidente de Perú y juró por Dios, por su familia, por sus hermanas, por sus hermanos peruanos, por los pescadores, por los ronderos, por los, bueno, la lista es grande, que asumía el cargo de la presidencia de la República de Perú y juraba por los pueblos de Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Sí. Le daba un plazo de 72 horas a los delincuentes extranjeros para que se fueran del país. Uno le decía lo mejor a los peruanos, pero este discurso, que fue más de una hora, sobre todo este personaje, ha cambiado un poco. El primer discurso en la primera elección que se hizo era completamente radical. Después se fue un poco atenuando ese talante. Y bueno, ok, ahorita es el presidente, reconocido por la señora Fujimori. Pero en este caso continúa siendo un mensaje completamente acomodaticio, un mensaje oportunista, un mensaje populista. ¿Verdad? Que al mismo tiempo uno no sabe por dónde. Es típico de estos, tenemos muchos ejemplos en América Latina, que van en ese sentido, en ese sendero, en esa dirección, y después vuelve otra vez a asumir un discurso radical y a tomar acciones contra la sociedad y contra el mismo pueblo que ellos dicen representar. Pues es un país completamente fracturado y dividido, pero en dos toletes gigantescos, pues, ¿no? Así es, Mingo, así es. Él ayer comentaba que no hay que asustarse por esta reforma constitucional que está planteando. Y mientras la escuchaba, recordaba un poco las palabras del doctor Perkins Rocha el lunes, cuando comentaba cómo cuando Chávez intentó asumir a través del golpe de Estado, no lo logró, se vista de candidato presidencial, gana las elecciones, entra e implosiona todo nuestro sistema. Entonces, bueno, deseándole lo mejor al Perú. Claro, esa reforma tiene que pasar por el Congreso, la aprobación, para después ir a un referéndum, pero él no cuenta en el Congreso con los votos para lograr que se apruebe esa reforma constitucional. Hay que despedir, nos están diciendo las dictadoras. Hay que despedir, Mingo, que visita tan sabrosa. Muchas gracias. Bueno, mujer, entonces... Ah, bueno, ahora vamos a promocionar que viene María Montoya. Vamos a estar con la doctora María Montoya. Yo me imagino que nuestros oyentes tienen muchas preguntas que hacer, porque ella es toda una experta en migración, pues, ¿no? Y quiere responder todas las inquietudes y las preguntas de los oyentes. Así que eso será en momentos. Gracias, Erika, por este Pórtate Bien, Juicio Fundamento, No Haga Rubieras, y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Yo quiero insistir, amigos, en...